Mira, te voy a contar una cosa, no sé si perdón, perdón, pero quien habló antes de morir con Pedro Carrasco fue Antonio David. Pedro Carrasco y Antonio David sí tuvieron conversación, más de una, pero una. Llegaron, digamos, a tener una relación, por lo menos cordial, por sus nietos y palabras de Pedro ya no es una invención mía. A él, en su momento, ojo, en su momento, hace 22 años, no le hubiera parecido mala idea que Antonio David y Rocío lucharan por ese matrimonio. Ya estaban los dos hijos, ojo, ¿eh? Y eso va a misa, bueno, lo digo yo, y que alguien me diga en la cara que no es así. Yo lo que te digo firmemente, y por eso digo, no sé si fue un perdón o no perdón, pero llegaron a un entente cordial y por encima de la mala relación que podía llevar Rocío con David, el padre, Pedro Carrasco, hubiera estado más feliz y contento si ese matrimonio por lo menos se llevara de una manera, primero para criar bien a sus hijos y que se llevara de una manera, digamos, al principio cómoda. Aunque luego ya más adelante, vete tú a saber, pero si hubiera que votar por una opción, Pedro Carrasco, porque eso me lo dijo personalmente en un, en una reunión, charla, en ese famoso rincón de los piquillos, él hubiera optado, incluso le pidió, estoy mojando, ¿eh? Le pidió... Bueno, estás lanzando el bombazo. Le pidió... David, inténtalo. David, inténtalo. Pedro Carrasco le pidió... Ojo, repito lo de los dos hijos. Pedro Carrasco le pidió a David Flores. Pedro Carrasco le pidió a David Flores e intenta volver con Rocío Carrasco. Tremendo, ¿eh? O sea, él le hubiera, en su momento, le hubiera parecido bien. Pero vuelvo a repetir, no veamos con anteojos de hoy en día lo que pasaba antes. Luego surgió, después del fallecimiento de Pedro, una serie de informaciones que no sé si Pedro las sabía o no las sabía. Pedro sabría lo que sabría hasta el momento que falleció. Es que parece también... Es que estaba programado para que el día 27 de enero Pedro Carrasco muriera. No. No. Y fue una reunión en la cual, vuelvo a repetirte, fue muy cordial. Incluso te digo cariñosa. Porque te lo dije en el anterior programa, y eso también lo certifico porque me lo dijo. Y de una cosa estaba segura y tranquilo, Pedro. Era del amor que le tenía el padre a sus hijos. Y me decía, es que se denota. Ese chico ve a sus hijos y le brillan los ojos. Va a ser un gran padre. Me hubiera gustado que hubiera dicho lo mismo de su progenitora. La progenitora de esos niños. R.C. Eso le hubiera gustado al padre. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, Paco, porque hay muchas, ¿vale? Pero vamos, que sepas que voy a sacar un extracto del bombazo que acabas de soltar. Y lo voy a poner bombazo. Bueno, escúchame, mira. Esta era la primera. Esta era la primera. Marisol García. Hay muchísimas, ¿eh? Tengo dos chats. Y hay muchísimas. No sé si vamos a tener tiempo a todas. Marisol García dice... Esto ya es especulación. Y la siguiente pregunta también, que es muy buena, también es ya opinión personal tuya, ¿vale? ¿Cómo crees que acabará Rocío Carrasco en un tiempo? Bueno, no es que acabará. Es que ya está mal. Pero ¿no la veis? Primero, voy a meter además aquí un poquito de WhatsApp, ¿no? Si la audiencia me permite que a veces te pongo... Claro, cuando tengo que ponerse que me pongo serio, cuando hay un poquito de WhatsApp, pues el salseo también me gusta, ¿no? Lo primero que diría es... Hija, cambia de estilista. Cambia de estilista, por favor. Y no te rapes los pelos ni te pongas esos pelos. Que no. Que no. Parece mentira. Anda que no hay en España gente que le podría dar una imagen. Pero esta imagen que está dentro de estilista cambia. Y que hay gente que le queda bien ese corte de pelo, pero ella no es uno... Claro, pero a ella no. A Sonsol Sonega le queda genial. Claro, es que evidentemente, pero no a todos nos queda... Y a mí no me queda bien una cosa que igual te queda muy bien a ti. Eso es lo que te digo. Que aparte es que ella no tiene telegenia, lo repito. Mira, esto es como un mosquito, ¿no? Que va a una luz y quiere entrar a esa bombilla y le da y le da... Que no. Vete a dar el paseo a otro lado. Rocío Carrasco... Creo, creo. Yo no la conozco personalmente, pero creo que tendrá, me imagino, actitudes para muchas cosas. Pero lo suyo no es la televisión y se ha empeñado, vuelvo a repetir, porque es una persona que es dependiente. Siempre ha sido dependiente de... Dependiente, no se nos olvide. Entonces está acostumbrada a una serie de cosas que hay que decirle, hija, ¿vas a acabar mal? Yo recuerdo palabras de su padre que me decía, Paco, si no sacamos a Rocío, a Rocíito, que además le molesta... ¿Tú no lo sabéis? No, pero que el tema Rocíito antes era... Además, nadie le ponía ningún problema, ni ella, era muy cariñoso. Bueno, montaba también quilombos en su momento, que no me llamen Rocíito, pero unas broncas, porque el padre le decía, pero hija, pero si es en plan cariñoso, que no, que no, que no. Todo era problema para esta niña. ¿Qué pasa? Que siempre se salía con la suya. Pero te digo una cosa, no sé si se saldrá con la suya ahora, no sé si se saldrá con la suya ahora, en cuanto a su relación personal con su pareja y tal, pero te digo que con la audiencia no se va a salir con la suya, con sus hijos, no se va a salir con la suya, no se va a salir con la suya. Esa mujer lo que necesita es algo tan sencillo como estar con sus hijos, recuperarlos, además... Pero sobre todo Paco, y ya paso a la siguiente. Va a ser fácil, si ella pusiera... Ya, pero a ver, Javi, si ella pusiera un poquito de su parte, esos niños van, se la comen y la abrazan, porque uno, mira, los hijos no rompemos el cordón humilical, no lo rompemos. Yo hablo con mi madre, que tiene, te he dicho, 97 años, que le estoy nombrando aquí, y quiero que la veáis por lo de Instagram, a mi padre, a mi madre, que eran artistas. Y es mi medicina. Los padres saben cómo eres. Quien te ha parido, porque de mí... Mira, hay una cosa que me da mucha rabia, cuando ella se pone así muy chula, ¿no? Porque a mí me han parido. Hija, a los demás no nos han cagado, nos han parido también, ¿eh? Es verdad. Es que, ¿no veis que incluso en su documental de repente le sale eso que lleva dentro? Decirle, eh, carpe diem, tranquilita, piensa en tus hijos, ojalá esta serie pase lo antes posible. Lo que pasa es que me está haciendo tanto daño a tanta, tanta gente, que no se da cuenta que la que va a estar apaleada luego moralmente es ella.